Para ti, amigo DJ Un sincero homenaje a todos los DJs Por su labor y sacrificio de alegrar los corazones del mundo Les canta el amigo de ustedes, el fiesteito enamorado Escúchalo Con mi voz y mi acordeón voy a cantar esta canción muy bonita, mi amigo Para ti, DJ, ¿por qué te mereces? Porque lo que tú haces no es nada fácil Dejando todo sales tú a trabajar Sin importar a la hora que te toque En las radios, discotecas o en fiestas Aunque estés triste, tu deber es alegrar Aunque muchos piensan que no es profesor Tú has luchado para ahora ser el mejor Donde vayas tú alegras todo un pueblo Que te espera con ansias para bailar Lo que te piden, tú complaces a todos Y así felices bailan hasta amanecer Y el locutor o animador siempre dice Suena DJ porque la fiesta comenzó Que levante la mano Los que aman esta linda profesión Oye DJ, si tú el number one El esfuerzo y sacrificio que tú haces Mucha gente no sabe Mucha gente no sabe ni conocer Pasas fríos y muchas malas noches A veces hambre y otras veces hasta sed Navidad sin tu familia pasarás Un año nuevo sin un abrazo de tu amor Es la vida de un DJ, mis amigos Muy divertida pero dura a la vez Aunque muchos piensan que no es profesor Tú has luchado para ahora ser el mejor Donde vayas tú alegras todo un pueblo Que te espera con ansias para bailar Lo que te piden, tú complaces a todos Y así felices bailan hasta amanecer El locutor o animador siempre dice Suena DJ porque la fiesta comenzó Y en esta partecita Juntos vamos a cantar fuerte Soy un DJ muy alegre Que me gusta la diversión Responsable en mi trabajo Alegrando a todo un pueblo Soy un DJ muy alegre Que me gusta la diversión Responsable en mi trabajo Alegrando a todo un pueblo